Vemos lo de Anaya, porque dicen algunos, ¿no?, ¿para qué, presidente?, le da tanta importancia a Anaya, lo eleva, lo está posicionando como el gran dirigente opositor, y ahora sí que como lo diría Anaya, ya lo está proyectando para ser el candidato del 2024. Todo esto tiene que ver con la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal. Pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari, con toda la política de pillaje. ¿Quién es el maestro de Anaya? Pues es Diego Fernández de Ceballos. Con Diego se entiende Salinas. Se hace el fraude en 1988. Luego, terminando Salinas, viene el asesinato del candidato del PRI. Cambian de candidato en el PRI y postulan a Ernesto Zedillo. Esto en 1994. Como Diego es parlamentario, leguleyo, gana el debate. ¿Qué creen que hace el señor Diego Fernández de Ceballos? Desaparece y triunfa, se ha dicho. En ese entonces se da a conocer de que Diego había recibido unos terrenos en Acapulco. ¿Qué pasa después? Gana Zedillo, llega a la presidencia Zedillo y le entrega al PAN la Procuraduría General de la República. Esto de ahora es lo mismo. Este señor también iba a Los Pinos y tenía muy buena relación con Peña Nieto. Entonces va subiendo, 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 subiendo. Le ayuda en todo. Y el director de Pemex de ese entonces lo acusa. Y la denuncia la presenta el mismo gobierno de Peña Nieto. Y ahora que lo citan a declarar, se le hace fácil al señor decir, me está persiguiendo el presidente. No es mi fuerte la venganza, no tengo que ver absolutamente nada. No hay persecución. Porque lo más importante de la transformación que estamos llevando a cabo es el cambio de mentalidad y el lograr la no repetición. Netflix no se interesa por esos temas, pero realmente son guiones únicos para series.